Yo pienso que debemos todos ayudar a que no haya violencia, lo que se manifestó el domingo, el día de la elección, que todos los venezolanos actuaron de manera responsable, no hubo violencia y seguir exhortando a eso, convocando a la no violencia. Desde luego pueden haber protestas, pero pacíficas. Y no queremos la confrontación, no queremos que se siga enfrentando nuestro hermano pueblo venezolano y que se espere el resultado. Ya hay un dictamen de la autoridad electoral con 80 por ciento de las casillas computadas, hay un resultado. Sin embargo, hace falta que se den a conocer esos resultados, que no sea nada más la cifra general y que se avance en el cómputo, es lo que nosotros estamos planteando. Y no descalificar ni en un sentido ni en otro, esperar. Ha habido mucha propaganda, pero también es normal cuando existe confrontación política. Y no olvidemos que hubieron elecciones. Cuando son acciones violentas, cuando son golpes de Estado, pues eso se condena, eso no se puede permitir. Cuando hay elecciones son otras cosas. Es pedir, si existen dudas, que se den a conocer los resultados, que se limpie la elección si es que hace falta, que se cuenten votos. Lo que aquí no quiso ni Fox ni Calderón, que ahora ya somos observadores democráticos.